¿Qué es la familia de la generación? Yo creo que lo que más voy a extrañar es vernos diarios, literal pase lo que pase, si estoy en una dificultad, si estoy pasando por un momento que es difícil, yo sé que el lunes voy a volver a ver. No, estábamos, íbamos en el mismo camión porque vivíamos muy cerca. Yo llegué a México en segundo de primaria y yo la vi y la rejenosí porque iba en mi salón, entonces me volteo y le digo, tú eres Carla, ¿no? No, soy caro. Sí, entonces de ahí nos volvimos amigas y estuvimos en el camión años, literal, años sin tal. Y pues sí, ahora somos amigas del alma. Las amistades que formé aquí, espero conservarlas toda la vida, muy buenos amigos que tengo aquí. Lo que más recuerdo serían los torneos de vóleybol, me divertí muchísimo. Y bueno, también algunas que otras peleas que tuvimos en las tienditas, la nueva y la vieja. Y sí, en general la chule me dejó muy bonitas experiencias. Bienvenidos a Cien Alemanes Riquero. Muy bien, estamos aquí en el concurso de Cien Alemanes Riquero con todos los representantes de cada uno. Muy bien, bueno, ahora les voy a presentar a los equipos Don Gato y su pandilla. Los Chule Mera. Y por último tenemos al gran equipo de los GaGaGaGaGaGaLa y GalaGaLa. voy a hacer una pregunta de 100 alemanes dijeron y ustedes tienen que dar la respuesta más popular listo para ser un participante de cada equipo el más de la chule pero si no es la más popular la pueden robar los galácticos y la área no la tenemos Memo, Memo Reyes lo tenemos en el cuarto lugar muy bien Ro, tenemos a Ro si Sandy no, 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 no Sara no, último pueden robarse porque pueden robar la pregunta prepárense, prepárense Diego tenemos a Diego muy bien, listo, siguiente pregunta manos atrás más odiado por los maestros Diego 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 puede ser Wilfrido Castillo Wilfrido Castillo Sara Sara listo, siguiente Javi 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 listos, listos pueden robar ustedes listos yo creo Iñigo Sánchez Iñigo Sánchez no, no, no está muy bien Pablo Herrera Pablo Herrera no, no lo tenemos perfecto, siguiente pregunta vamos aspectos más curiosos de la clase de la fraude pero el frente no Javi queda descalificada porque también el calendario azteca el calendario azteca el incienso en el salón el incienso en el salón no, 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 no es la más popular o sea que el exismo de los galácticos pueden quedarse con la pregunta tenemos que hacer dibujitos el jaguar el jaguar un jaguar no las presentaciones esas que teníamos que personificar al personaje se destruye no, se encuentra Sánchez quizás que iba en Guinfinto los días que venía en Guinfinto muy bien vamos a ver para la respuesta más popular dice que era una chaman ¿qué? todos los puntos son para los gatos mejor excusa para que Noemí te mande a tu casa me duele la cabeza me duele la cabeza la teníamos me duele la garganta me duele la garganta tenemos la respuesta me duele la sí me duele la me duele la panza me duele la panza la tenemos es tengo diarrea tengo diarrea me duele la me duele la me duele la me duele la clase me duele la clase me duele la clase de deportes la tercera es yo o alguien de mi familia tiene COVID no me siento bien de mi corazoncito no me siento bien de mi corazoncito me duele laманza me duele la cabeza me duele la reme me duele la m c mad konja ¿Cuándo te da la boleta? 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 ¡Claro que es! ¡Muy bien! Siguiente Los Avis ¡No! ¡Tampoco! ¿Es sorpresa? Los gatos en su patilla pueden robar la pregunta Cuando Brawila nos regaña ¡No! ¡Los puntos son para los... Vamos a ver cuáles son las respuestas más populares En segundo lugar teníamos Cuando Toki sigue regresando de la pobre ¡Oh! ¡Ese ha sido dramático! Cuando la gente corre del salón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Cuando te gritan por ver el mundial ¡Pobrecito de ustedes! ¡Muy bien! Seguimos con la última pregunta Pero esta pregunta es de doble punto Perfecto Van a dar doble punto Los exámenes que nunca pasan ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Música! ¡Espanyol! ¡Español! ¡Física! ¡Física! ¡Ética! ¡Ética! ¡Noooo! ¡No! Última respuesta Si no El equipo de Don Gato puede robar la respuesta ¿Qué es? ¡Matemáticas! ¡Matemáticas! ¡Te damos amantes! ¡Eeeeh! ¡Uno! ¡Uno! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Cuál! ¡Matemáticas! ¡Matemáticas! ¡No! ¡El equipo de Don Gato y su patilla puede robar la respuesta con la tercera más popular! Sería Fabi Digo, no es para presionarte pero si no la respondes bien pierde tu equipo ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Alemán? ¡Alemán! ¡No! 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 ¡Muy bien! Regresamos con el recuento de los puntos para ver cómo quedaron y qué lugar ocuparon Bueno, como tercer lugar tenemos al equipo de los... ¡Chulonetas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Láctima que está tan tronco! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Como segundo lugar tenemos a Don Gato y su patilla! ¡Muy bien! ¡Con 255 puntos! ¡Muy bien! Estos son medio troncos pero como grandes triunfadores de este evento tenemos a los... ¡No! ¡Ganga! ¡Ganga!! ¡Ganga, enga, 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 Bluetooth! Ya, ya, ya. Silencio, silencio Silencio ¿De qué te ríes Carolina? Acabo de recibir sus notas Cinco años en esta escuela y no me había tocado una generación peor De verdad, su promedio es de risa ¿No les da vergüenza? Voy a las 3 de la tarde a subir a sus notas No, no más Si voy a una pausa y hablo con él, podría sacar un 10 ¿Se me ocurre? Se me ocurre en mi We will, we will rock you Buddy, you're an old man, poor man Pitting with your eyes, gonna make his arm be some day You got blood on your face, big disgrace Somebody better put your bag into your place We will, we will rock you Sing it! We will, we will rock you Everybody, we will, we will rock you We will, we will rock you All right We will rock you We will rock you I will rock you ¡No! 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 Necesitamos hacer algo, ya van a subir las calificaciones y vamos a valer grave. Ya sé, ¿por qué no? Distrairemos a Luis Campos con comida y luego cambiamos las competencias. No más, wey, está súper fácil eso. Tengo otro plan, pero necesitamos la ayuda de todos y ser equivocaciones. No, a ver, si apenas pasamos mate, ¿cómo quieres que la hagamos? ¿Todos saben qué tienen que hacer? ¡Sí! ¡No! ¡Otra vez! ¡Bueno! Tenemos que confiar en nosotros y trabajar en equipo. La vida es mucho más que las calificaciones. ¡Exacto, viejo! Papá, vamos a ser los mejores hochos de la historia, wey. No, Mateo, te necesitamos para que esto salga bien. A ver, ¿entonces cómo está el plan? Siempre que Luis Carlos termina sus clases va a platicar con Edward. Ahí es cuando Javi puede ir a ganar la cabeza. ¿Qué? ¿Yo? Si a mí me odias. No, Javi, pero eso tiene que ser tú, así no vas a sospechar. Entiendo, entonces en ese momento Luis Carlos va a poner una carpeta por la mesa. Es ahí cuando Javi va a entrar y le va a cambiar por esta. Esta tiene unas calificaciones igualitas, solo que nadie está reprobado. Oye, estuvo tú y chú. Chú, Javi. Hola, Javi. Hola. Si te cachan, tienes que hacer que pierdan lo más tiempo posible. Así, tienen tiempo de llegar las fuerzas especiales. Qué lindo día, venga. Está soleado de tejado. Algo peluca va a sacar. Si tú lo dices... Nosotros somos las fuerzas especiales. Luis Carlos será blanco perfecto para mi bebé. Que te vaya bien. Sí, de nada. Nosotros sin problema podemos quitarle la carpeta a Luis Carlos. Pan comido. Si eso no funciona. Si el busco está en flat. Profes, no te va a pasar. Es NERV. Un hour. ¡Adiós, la carpeta! Bueno, si es parte del plan, ¿qué va después? Mientras estuvieron haciendo una trampa de cánica. Cánica, esto no creo que funcione. Mejor hay que hacer una barrera transparente. Música ¿Qué es eso? ¿Quieres uno? Te podemos ofrecer un hocho. Por favor, joven. Muy bueno, chicos. Muchas gracias. A ti. Vamos a entregar calificaciones. Eh, pero devuelve el hocho. ¡Eson! ¡Eson! ¡Mámonos! ¡Uy! 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 Pero oigan, aquí están las calificaciones. ¡Nadie reprobó! ¡Uy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pensaron? Que ya estaba todo solucionado Esta es la verdadera carpeta Yo sabía que ustedes se iban a robar la carpeta Lo sabía Pero la que le robaron a Luis Carlos no es la verdadera Revísala Revísala Esta es la verdadera Y todos están reprobados Pero, ¿qué creen? Pues como hicieron un buen trabajo en equipo Y todos participaron Les tengo una propuesta ¿Qué les parece si hacen juegos? Y el que gane Pasa Y una vez que terminen los juegos Entonces ya veremos Si realmente son tan buenos O solamente para robar noticias ¿De acuerdo? ¿Es trato? Sí Pinky Promise Pinky Promise La verdad es que el把 ¡Mira! ¡Adiós! ¡Team rojo! Ale, bienvenidos a las Olimpiadas. El primer juego van a tener que correr amarradas. De ida, de regreso y otra vez de ida. La tercera vez que lleguen allá van a salir los de las pelotas y van a tener que empujar la pelota con la frente hasta allá. Ellos van a tener que amarrarse. Tienen que tirar las cuatro botellas que hay adelante. ¡Adiós! El primer equipo en meter el saco gana. ¡Primer lugar! Cada equipo eligió a un jugador. El último que queda es el que gana. ¡Adiós! Cinco personas de cada equipo van a participar en un relevo de costales. ¡Listos! ¡Fuelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuelo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!